Para Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, las empresas de manufactura generan estabilidad laboral para más de 170 mil empleados a nivel nacional. El 40% del empleo formal de nuestro país, el 25% de nuestra economía y el 25% de los impuestos que percibe el Estado. La industria es la que más inversión privada tiene en el país. Detalló que la clave para reactivar la economía es la inversión. La industria no solo paga mejores salarios, sino que también tiene mayor estabilidad laboral. El 45% de los empleos de la industria tienen más de 15 años de laborar en la misma empresa. Y eso es fuente de desarrollo personal, es fuente de bienestar para sus familias. Y en algunas empresas, hasta sus hijos están trabajando ya. Ya tenemos el honor de tener a la segunda generación de colaboradores. Y en el marco de la feria industrial denominada Empleo, Innovación y Productividad, reconocieron la trayectoria laboral de 3 mil personas que han logrado permanecer durante más de 25 años en una misma empresa. Es un reconocimiento a aquellos que tienen más de 10 años, 15 y 20 años de trabajar en las empresas. Bueno, hay un trabajador en una de las empresas que tiene ya prácticamente 50 años de trabajar en esa empresa, ¿verdad? Es una empresa de bebidas, entonces hay casos muy emblemáticos, muy interesantes y que escuchamos su testimonio. Un ejemplo claro es Mauricio Roque, quien nos comentó que ha hecho carrera por más de 40 años en una sola compañía. Esta clase de estímulos hace que el empleado se sienta reconocido, se sienta valorado. Es una gran labor que hace y está realizando al reconocer al verdadero protagonista de la productividad que es el trabajador. En la décimo segunda feria industrial también se brindó un espacio para las universidades. Esto como un apoyo para todos aquellos empresarios emergentes. Víctor es un estudiante del oriente del país que ha desarrollado un moderno depósito de basura. Es un robot que ayude a reducir los niveles de contaminación y suciedad. A veces en los lugares hay personas que solo botan la basura, entonces con el robot lo que queremos es que ande caminando y puedan depositarla ahí de una manera más fácil. Además, los voceros de la gremial industrial indicaron que el sector con mayor número de cotizantes es el textil, con más de 71.000 empleos. Para el noticiero, Sara Méndez.